Hoy entrené con el grupo y no, el concepto es de que tenemos que sacar la tarea de este viernes. Álvaro, bien encendido con el gol, eso psicológicamente es importante para el partido de la selección. Sí, sí, esperamos seguir ligado al gol y ojalá ayudar al equipo. Álvaro, se habló de los jugadores locales después del partido contra México. ¿Cuánta responsabilidad hay ahora para los jugadores legionarios para este juego? De la misma que hubo contra El Salvador aquí, contra Guyana allá. Creo que queríamos hacer lo mismo que hicimos en los otros partidos, que nos resultaron las cosas. Ahora tenemos que hacerlo de nuevo. Ah, pero usted es uno de los jugadores más experimentados de ese grupo, ya otro proceso mundialista. ¿Cómo hacerles entrenar a los compañeros, a los primeros que tienen un partido de este tipo, por la presión que se juega allá en El Salvador? Sí, sí, yo he tratado de comunicar que va a ser un partido muy, para mí bonito de jugar, porque se juegan muchas cosas y puede quedar uno grabado en la historia del fútbol de Costa Rica y espero que así sea, que muchos de los jóvenes creen una buena imagen. Hace rato no juega con dos números nueve de la selección, se ha hablado de la posibilidad de usted con Lagos. ¿Hace cuánto no juega con un número nueve igual que usted, Álvaro? Hace bastante, pero no, vamos a ver qué decisiones toma el profesor y a captar. Álvaro, la base en el Azteca fueron los jugadores locales. En El Salvador, en el Cuscatlán, ¿cuál debe ser la base? ¿Los legionarios o los locales? No sé, eso se va a ver la semana, el que entrena mejora tiene que estar en el cancho. Álvaro, se nos va a provocar mucho con lo verbal, ¿verdad? Usted lo sabe, pues ahí hay términos que no vamos a usar aquí, pero va a haber una gran provocación. Hay que trabajar eso también ante el partido. Sí, pero nosotros tenemos que ir allá a jugar fútbol y ganar el partido. No tenemos que pensar que lo que digan los aficionados, la prensa, hay que ir y ganar el partido. ¿En términos generales llegan mejor en forma los legionarios, con más fútbol, con más gol? No, creo que ellos están participando en buenas ligas. Creo que hay que aprovechar el buen momento que están pasando algunos y no, ojalá que les pongan en la cancha. Álvaro, ¿hoy entreno con normalidad o al final se cuida un poquito por el tema acostumbrado a las rodillas? Sí, sí, al final siempre salgo un poco. No hago un poco de extra que siempre me gusta hacer, pero no, sí estoy bien para entrenar. Álvaro, ¿de lo planteado? ¿Usted dice que compañeros en el ataque suyo, como es, Joel Kambi no tenga participación en el Betis, ¿le ve esta importancia? ¿Es el mismo a él? No, sabemos de la calidad del jugador que es él. Creo que hay que darle confianza y darle todo el apoyo de que él va a hacer grandes cosas aquí en la selección. ¿Cómo espera el partido en cuanto a la diferencia de lo que presentó Salvador aquí a cómo va a jugar en casa? No, siento de que ellos van a ir a los primeros 15 minutos a presionar, a meter al público de ellos y nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que manejar todos los tiempos del partido y saber manejar la emoción de ellos. Álvaro, si le toca jugar con Lagos, ¿cómo lo ve? ¿Es un momento para hacer un experimento de esos o prefieres jugar con Joel, que ya se conoce más? No sé, él es el voleador aquí de Costa Rica y creo que hay que aprovechar el buen momento que está pasando, pero no, vamos a ver esta semana si el profe decide ponernos juntos. ¿Lo del experimento no le preocuparía? No creo que ese experimento, ya él lo ha tenido entrenando toda la semana y sabe cómo se mueve y cómo se juega.